1, 2, 1, 2, 3, 4 Ahí, que vamos ya Vale, que vamos Vale, que vamos Que tú me miras de medio lao Y tú me miras de medio lao A mí me daban la puñaladita Que por tu bien le manda A mí me daban la puñaladita Que por tu bien le manda Ay, que me miras de medio lao La puñaladita prima Que me lo ha quitado A mí me daban la puñaladita A mí me daban la puñaladita Romero, que salga Romero Que cuando salen temblan los torreros Que cuando tú salas la plaza Eres el mejor del mundo entero Ay, que me daban la puñaladita Romero, que me daban la puñaladita Romero, que salga Romero Que cuando salen temblan los torreros Que cuando salen temblan los torreros Que cuando salen temblan los torreros A mí me daban la puñaladita No, 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 no Eres el mejor del mundo entero Y en Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!